Hola que tal amigos como estan, hoy vamos a cocinar pollo con crema de elote al chipotle y los ingredientes que necesitamos son pechuga de pollo, un poco de cebolla, ajo, chipotles adobados el de lata, un poco de sal, elotes frescos, si no pueden encontrar fresco pueden sustituirlo con elote de lata vamos a necesitar leche entera y aceite, bueno primero vamos a cortar nuestro elote para ponerlo a cocinar en un poco de agua caliente y posteriormente mientras se cocina después vamos a cortar nuestra pechuga de pollo bueno vamos a tomar nuestro elote, lo vamos a cortar a la mitad ya se con el fin de que sea más fácil a la hora de desgranarlo vamos a poner un plato para que aquí vayan cayendo todo lo que son nuestros granos ya una vez que nosotros hayamos desgranado todos nuestros elotes vamos a poner un poco de agua a calentar, ahí vamos a cocinar lo que es nuestro elote sin embargo si no llegan a encontrar elote fresco y optan por usar el enlatado ya no necesitaríamos cocinarlo aparte bueno, todo esto vamos a hacer con nuestros elotes para que nosotros los pongamos a cocinar en agua caliente bueno ya una vez que nosotros tengamos ya desgranado nuestro elote vamos a poner agua a calentar aquí yo ya tengo agua hirviendo voy a poner todo lo que es mi elote lo vamos a colocar todo y si está hirviendo el agua lo hacemos con cuidado y de la forma más cerca que se pueda para así evitar que nosotros nos lleguemos a quemar mientras nosotros dejamos que se cocine nuestro elote vamos a cortar nosotros lo que es nuestro pollo le agregamos un poquito de sal y lo dejamos que se cocine ahora vamos a cortar nuestro pollo ahora vamos a empezar con nuestra pechuga ya que la tenemos aquí sin la piel le vamos a quitar el exceso de grasa que llegue a tener bueno ya que la tenemos de esta manera vamos a poner nuestro cuchillo de esta manera y lo más cercano al hueso vamos a cortarlo para que le quitemos la mayor cantidad de carne que se pueda aquí ya quitamos todo lo que es la mitad de pechuga y si lo hicimos bien aquí nos va a salir como si fuera otro filete uno más pequeño aquí ya tenemos dos volvemos a hacer lo mismo hacemos prácticamente lo mismo y ya una vez volvemos a hacer el mismo corte y ya tenemos nuestra pechuga deshuesada ya que tengamos esto vamos a cortar todo lo que es nuestra carne vamos a tomar nuestra pechuga vamos a hacer este corte aproximadamente tiene un grosor de dedo y ya que la hayamos cortado de esta manera vamos a hacer cuadros a toda nuestra pechuga a toda nuestra pechuga y aquí ya tenemos todo lo que es media pechuga cortada bueno ya que tenemos ya cortado nuestro pollo ahora vamos a ver lo que es nuestro elote vamos a ver si ya está vamos a tomar un poco tomamos un grano y si lo probamos ya está suave quiere decir que ya está vamos a apagarlos y les vamos a retirar el agua para que se vayan enfriando y luego podamos licuarlos bueno ahora que ya tenemos frío lo que es nuestro elote le vamos a agregar solamente la mitad aquí yo ya tengo nada más lo que es la mitad de nuestra porción que cocinamos vamos a poner un diente de ajo cebolla un poco de chipotle aquí ya ustedes deciden la cantidad de picante que le quieran agregar y le vamos a poner lo que es nuestra leche para que se licúen todos nuestros ingredientes ya teniendo todo esto lo vamos a licuar para que posteriormente hagamos nuestra crema bueno ya que tenemos nuestra crema nosotros la podríamos colar dependiendo si tiene grumos pero si no tiene no hay ningún problema lo que vamos a hacer es reservarla para empezar a cocinar lo que es nuestro pollo para poder empezar a cocinar nuestro pollo vamos a cortar primero nuestra cebolla que tenemos y esta la podemos cortar en rodajas para que sea más rápido el corte y ya teniendo todos nuestros ingredientes listos ya podemos empezar a cocinar vamos a poner una olla a precalentarla para poder empezar a cocinar lo que es nuestro pollo yo aquí ya tengo una olla ya precalentada vamos a colocar un poco de aceite y posteriormente vamos a poner lo que es nuestro pollo lo vamos a cocinar si empiezan a ver que se les empieza a pegar no hay ningún problema solamente hay que bajarle la temperatura si es que está muy fuerte pero aunque se nos llegue a pegar un poco cuando ya esté cocinado lo que es nuestro pollo se va a ir esperando lo que está en el fondo de nuestra cacerola o de nuestra olla si se les empieza a enfriar mucho le podemos subir la temperatura para que se cocine nuestro pollo de forma uniforme y se cocine también lo más pronto posible lo movemos para que se cocine todo y no se nos vaya a quedar un poco crudo de unas partes ya cuando se nos haya cocinado vamos a agregar lo que es nuestra cebolla para que se fría y ya que tengamos frita nuestra cebolla y ya agregamos nuestra crema ya cuando se nos haya cocinado nuestro pollo si vemos que le falta un poquito de aceite le agregamos solamente lo necesario para cocinar lo que es nuestra cebolla y también vamos a cocinar nuestra parte de elote que apartamos agregamos nuestro elote y todo esto lo vamos a cocinar y ya cuando esté listo le vamos a agregar lo que es nuestra crema lo mezclamos perfectamente para que se pueda cocinar muy bien y todo esto lo hacemos a temperatura alta para que le dé un mejor sabor y se nos cocine lo más pronto posible ya una vez que tengamos todo esto cocinado le vamos a agregar nuestra crema como yo lo estoy haciendo a temperatura alta se cocina muy rápido así que ya mi elote como estaba cocinado nada más necesitábamos un poco freírlo en aceite ya lo tenemos ahí vamos a agregar toda nuestra crema y si ustedes piensan que está un poco espesa lo que podemos hacer es agregarle un poquito más de leche no hay ningún problema le agregamos sal al gusto y le seguimos cocinando lo vamos a dejar que se cocine y ya cuando esté listo ya lo podemos servir ya cuando nuestra crema ya esté hirviendo ya tenga hervor hay que tener cuidado también porque se nos puede llegar a pegar y se nos puede quemar así que hay que moverla para evitar eso para que como ya la tengo lista ya está hirviendo la voy a apagar y ahora ya vamos a hacer a montar nuestro platillo y bueno amigos aquí ya tenemos nuestra crema ya lista nuestra carne ya está perfectamente cocinada y lista para comer bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado si les gustó la receta regalenme un like suscríbanse y nos vemos en el próximo video adiós Gracias.